Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, como solemos saludar aquí desde el podcast de Red Alimentaria. Sabemos que tenemos una audiencia de diferentes continentes, por eso el horario es relativo. Hoy es un día especial, estamos comenzando la temporada número 3 y el episodio 21. Y qué mejor que conversar con Emily, que es quien representa a la exposición El Somet de Levage, con quienes llevamos muchísimos años trabajando y acompañando y promoviendo en toda América Latina esta gran oferta de exposición para el sector ganadero. ¿Cómo estás, Emily? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Débora, por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Cuéntanos, Emily, por tu capacidad, por tu idioma, por... ¿De dónde eres? Bueno, soy franco-venezolana, mitad francesa, mitad venezolana y bueno, llevo tres años viviendo ahora en Clermont-Ferrand y trabajando para el Somet de Levage. Qué bueno, qué bueno que estés ahí en Clermont-Ferrand, una ciudad bellísima que quiero mucho y que me da siempre mucho placer disfrutarla. Cuéntanos en esta oportunidad sobre el Somet de Levage. ¿Cuál es la raza anfitriona? Mira, la raza anfitriona es la raza Saler en ganado de carne y la raza cimental en ganado de leche. Este año vamos a tener entonces el concurso nacional de la raza Saler y el concurso europeo de la raza cimental. Esas son las razas del año. Quería destacar que tenemos más de 2.000 animales de 70 razas diferentes, bovinas, bovinas, caprinas y equinas. Estos son muy, muy impresionantes para los visitantes las presentaciones de animales durante el evento. Y te consulto acerca de algún país que tengan alguna relación especial que habitualmente lo tienen. Bueno, sí, claro. Después de Mongolia en 2022, Georgia en 2023. Ahora continuamos con la conquista del Este. Nos dirigimos hacia Kazajstán. Así que, bueno, este gigante agrícola de la Asia Central es el país invitado de honor del 2024 para el Somet de Levage. Qué bueno esto de poder acompañarlos en tantos años y conocerlos a ustedes en la impronta que tienen en la organización de la Cumbre Ganadera. Cuéntanos acerca de la experiencia del visitante internacional. Qué ofertas tienen. Le ofrecemos la entrada gratuita durante los cuatro días de la visita de la de la feria. Solo tienen que ir a la página web del Somet en la sección internacional. Hay un formulario y ahí van a recibir su su entrada. Esto entonces les da acceso a un club internacional donde hay estudiantes que hacen interpretación si necesitan. Tienen visitas guiadas de la feria, bebidas y snacks durante toda la feria y también si necesitan trabajar hay un espacio. Están los concursos de animales que se traducen al inglés y si necesitan también es posible en español. El miércoles en la noche está la noche internacional de la ganadería donde en nuestro ring de espectáculos el Zenit d'auvergne se exhiben todas las razas así que se presentan a nuestras delegaciones internacionales y claro se termina en un cóctel muy amistoso para todos delegaciones internacionales pero también con los ganaderos franceses. Hay un transporte gratuito también entre los hoteles y la ciudad de Clermont-Ferrand y la feria y están las famosas visitas a las fincas que les gusta mucho a nuestros visitantes internacionales. Tenemos más o menos 35 visitas programadas en la finca familiar francesa, ahí donde se pueden ver las razas de animales. Es una experiencia muy humana y bueno tenemos mucho éxito con estas visitas. Tenemos más de mil participantes cada año. Sí, la verdad que soy testigo de cómo hacen sentir al visitante internacional realmente como reyes porque es el primer momento que tenemos la acreditación disponible, el espacio internacional, el club internacional donde es muy cómodo, confortable, donde tiene dos propósitos además de recibirnos. también de esa oportunidad de intercambios, de conocimiento de personas de todas las latitudes, de todos los colores, de todos los idiomas. Exactamente. Un crisol en ese lugar, bellísimo, bellísima experiencia. Entonces tenemos una gran expansión, nuestro evento permite a los agricultores de encontrar una completísima oferta de materiales, equipos y servicios. ¿Cuántos metros cuadrados están más o menos previstos? 97.000 metros cuadrados de stands vendidos y toda la feria son 220.000 metros cuadrados de superficie. Que es una oferta internacional, ¿sí? Porque hay equipamientos y maquinarias y... Exactamente. Dentro de los expositores son 32 países también. Realmente es una celebración, el mercado lo espera, el mercado lo marca en agenda y esto que tú comentabas acerca de las visitas a fincas, quiero rescatarlo porque es una experiencia, como tú dijiste, humana. Es una experiencia donde se tiene la oportunidad de directamente tratar, hablar, preguntar con los responsables de las fincas. En general son empresas familiares con experiencias de abuelos, padres, hijos, nietos. Sabemos que la cumbre ganadera año tras año se destaca por un lema. En este año, ¿cuál es el lema? El Mundial de la Ganadería Sostenible. Un reto importante no solo para la región sino también por el mundo y para el mundo. Exactamente. También tendremos 130 conferencias que cubren justamente ese tema. En ese caso, ¿en qué momento ya estarían disponibles la información para que los visitantes puedan acceder tanto a revisar las visitas a fincas como el tema del programa de congreso? ¿Ya está disponible? Está en curso, ya se pueden inscribir los visitantes, eso sí, después ya cuando va a estar el programa le enviaremos todo por mensaje, por mail. Yo quería también destacar una gran novedad este año, novedad digital, si me permiten. Claro que sí. Claro. Bueno, el objetivo del SOM es conectar a las personas cuatro días en la feria, pero nosotros queremos que sea todo el año. Y es así que van a ser la red de los ganaderos, en francés, Contoir des Elveurs. Y la idea es que la comunidad del SOM quede conectada entonces durante todo el año. Y hay tres ejes en esta comunidad. Está el comercializar. Entonces va a haber un mercado en línea, es como Marketplace, el Amazon de la ganadería, donde se va a poder seguir haciendo negocio y donde pueden encontrar todos los productos y servicios de nuestros expositores. Está el informar, entonces un medio alternativo es, van a encontrar todas las noticias reunidas en un mismo lugar del sector, con artículos, videos, podcast, en formatos entretenidos, videos cortos, y con todos los códigos digitales, digamos, de hoy en día. Y conectar y mantenernos conectados, entonces es una red profesional como LinkedIn. Entonces ya tenemos 5.000 miembros ya conectados. En resumen, esta red es para obtener información, hacer negocios y conectar toda la comunidad de la ganadería. La verdad que felicitaciones por la evolución. La evolución puede ser individual, la evolución es colectiva, la evolución es del sector. Nosotros que somos testigos de ese recorrido, la verdad que me emociona mucho. Felicitarlos a todos ustedes por esta gran propuesta. Porque realmente haber hecho el clic, no ustedes, sino todos los que podemos acompañar, que desde que llegó Internet al mundo, y esto fue antes del 2000, 1996, porque es cuando nosotros también comenzamos, llegar al día de hoy y entender que la exposición en sí misma es un pretexto. Es un pretexto, porque hay un antes, hay un durante, hay un después, y la vocación de la organización en que todos los miembros puedan continuar interactuando tanto en contenidos como en generación de negocios y actualizaciones. Así que celebramos, celebramos realmente con mucho orgullo lo que ustedes están presentando. Así que seguramente a través del canal nuestro de Red Alimentaria, del podcast, de la revista American, de nuestro medio Solo Aves y Porcinos también, porque tenemos parte de Porcinos que también cubrimos. Cuenten con nosotros para poder acompañar este desafío, que ya es una realidad, que es un hecho. Mandarle un fuerte abrazo a Benoit, un gran amigo nuestro durante tantos años, y a Elvin Marroa, que realmente juntas también vamos sembrando, nutriéndonos de esta gran hermosa familia, que es el Somet de Levash. ¿Hay algo que quieras compartir por último? Bueno, yo quería decirles que, bueno, muchas gracias por esta oportunidad, y no duden a contactar a Débora, que es nuestra representante en Argentina y en América Latina, y que podrá darle más información y organizarles la participación. Bueno, les esperamos aquí en octubre para el evento agrícola más grande, bonito y festivo, porque también hay muchas fiestas, y así que, bueno, muchas gracias. Soy feo. También pueden contar con Yalvid Marroa, que juntas trabajamos en esta hermosa tarea. Gracias, Emily, por darnos esta oportunidad de conversación, y sepas que también de este lado estamos listos para ir recibiendo, y nutriéndonos para multiplicar en la red todos los avances. Muchísimas gracias, y estamos en contacto. Gracias. Gracias.